La entrada triunfal del ñoño. Si los corruptos salen de la cárcel apenas cinco años después de comenzar a pagar su pena y su comunidad en vez de reprobarlos los recibe con vítores, no mejoramos en nada como sociedad. Editorial El Colombiano, un país como Colombia acostumbrado a tantos hechos extravagantes y extraños, no había visto nunca antes algo así. Que un político condenado por corrección se ha recibido en su pueblo como un héroe en medio de vítores, música y jolgorio. Ocurrió el domingo en Sábado en Córdoba. Esa caravana que parecía hecha para recibir a la selección Colombia o para festejar algún otro triunfo tenía esta vez un propósito diferente. Da la más entusiasta bienvenida al ñoño Lías, el ex senador preso hasta el viernes pasado, cuando un juez de Cincelejo le concedió el beneficio de libertad condicional por el cumplimiento de las tres quintas partes de su condena. Bernardo Miguel Lías Vidal, conocido popularmente como Ñoño, y alrededor de quien incluso se acuñó el nombre de la Ñoñomanía, por el fervor que producía es recordado principalmente por tres cosas. La primera, por haber sido el verdadero maestro de la llamada mermelada. El Ñoño entendió muy rápido cómo sacarles el jugo a los famosos cupos indicativos que en el gobierno Santos les daba a los congresistas para construir obras en sus departamentos. Se calcula que entre 2010 y 2014 el Ñoño manejó al menos 180 mil millones en mermelada. ¿Cuánto de eso utilizó en obras y cuánto de eso para su propio pecunio? La segunda, por haber sido el eje fundamental de la gobernabilidad del presidente Santos, quien se apoyó fuertemente en él y en su coterráneo, Musa Besaider para manejar las riendas del Congrés. Ñoño, elegido senador dos veces en 2010 y 2014, casi duplicó su votación entre su primera y segunda elección, de 74 mil a 140 mil votos. En tercer lugar al Ñoño se le recuerda por su participación en el escándalo de Odebrecht. Es probable que él haya sido la figura central de la estrategia corrupta que esa empresa desplegó en Colombia. Hizo parte de los llamados bulldozers, ese grupo de congresistas en el que también estaban Musa Besaider y Armando Benedetti, que se encargaban de tumbar los inconvenientes que Odebrecht se encontraba en el camino. Hay quienes se preguntan por qué en nuestro país ningún presidente está preso por ese escándalo. Una hipótesis es que Odebrecht, al tener en su bolsillo al Ñoño y sus amigos, no necesitaba ningún presidente para lograr su cometido. Pero la justicia se le llevó al Ñoño. En 2018 fue condenado por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, cargos que aceptó. Y en 2021 fue nuevamente condenado por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambas condenas relacionadas con el caso de Odebrecht. En su contra, justo su proceso por el escándalo de Fonade. El caso del Ñoño no quedó en la impunidad y repetimos, la justicia sí llegó. Lo que ha faltado es la sanción social. Si los correctos salen de la cárcel apenas cinco años después de comenzar a pagar su pena y su comunidad, en vez de reprobarlo, lo recibe con víctores, no mejoramos en nada como sociedad. Lo que pasó en Sabagún es muy grave. Ñoño Lías es un delincuente con fe, se reconoció que defraudó, no a dos o tres personas, sino a todo un país. Corrompió y ayudó a corromper el aparato de la administración pública. En grandes montos de dinero se robó plata de todos los colombianos. Fue pieza central de un esquema corrupto que al día de hoy sigue empañando la confianza en lo público en Colombia. Que se le reciba entrevistas y aplausos no puede ser sino objeto de rechazo. De la política tenemos que insistir, debemos llegar los más púlqueros, los que tengan un mayor sentido de entrega hacia lo público. A ellos es a quien hay que aplaudir. Muy grave aún que el hecho de que la gente victoria a Ñoño en Sabagún es el hecho de que un municipio como este no tenga otra expectativa de mejoramiento que aguardar las daivas que desde Bogotá le traemos cacique electoral. Necesitamos que en esos municipios se desarrolle una dinámica empresarial y empujante que sea el motor de un mejoramiento de las condiciones de vida para liberar a la gente de estos caciques.